¿Cómo están? Bueno, siempre... Hace tiempo que quería hacer esto de mostrar cómo corrijo pero siempre que me podía poner a corregir no era en un momento en el que podía hacer un vivo o que podía grabar un video, entonces al final no lo hacía En este caso vamos por el capítulo 40 así que va a haber un tremendo spoiler quien no haya llegado hasta acá que ya tiene, seguramente para cuando suba este video con suerte, este Ennis en Instagram y bueno, la idea es un poco mostrarles de qué forma lo rijo La verdad que los últimos capítulos que he estado escrito de Kizune me están costando mucho porque son capítulos desde cero los primeros capítulos son originales de la novela mientras que, digamos, se iban agregando cosas que eran necesarias como por ahí descripciones o arreglaba algunas pequeñeces salvo el capítulo 3 que lo hice desde cero, pero después la mayoría eran los capítulos que ya estaban y le iba agregando cosas cosas que en su momento no supe cómo desarrollar o que quería desarrollar ahora o que sentí que no estaban bien desarrolladas ahora en una parte de la novela ya cuando cambiamos de personaje y cambiamos de protagonista y el protagonista es Kamatari detalle que me interesa compartir es que es muy común que como regla sumamente importante no se cambie el protagonista de una historia y acá cambiamos el protagonista a mitad de la novela y un poco más porque seguramente por cómo viene la cosa van a ser más páginas la verdad que mi opinión a la hora de escribir a la hora del arte en general en general, perdón no hay reglas no hay reglas creo que no tiene sentido ponerle reglas menos cuando lo estamos creando me parece que no tiene sentido poner reglas porque nos censura nos limita no decir uy, quiero hacer una escena así pero no según así no se debería hacer o quiero escribir un capítulo en primera persona donde soy no, pero se corresponde que no en realidad creo que realmente no hay reglas si vamos a lo más estricto y ya ridículo es que no hay una ley que te va a restar porque cambies de protagonista pero sí veo que mucha gente es muy tajante sobre esto como dice no si empezás con un protagonista la historia tiene que terminar con ese protagonista no si por ejemplo podés alternar de protagonista a protagonista de personaje en personaje capítulo a capítulo o en el mismo capítulo pero no esto que hago en Kitsune de que a mitad de la novela cambio rotundamente al personaje y la historia cambia rotundamente porque el personaje es rotundamente diferente al protagonista de antes sí es verdad que podría haber salido muy mal y de hecho todavía no sé cómo está saliendo porque es algo que estoy reconstruyendo ahora puede salir muy mal como puede salir bien ¿cuál es? ¿dónde siento que es un problema cuando hacemos estas cosas ¿no? cuando rompemos las reglas a la hora de trabajar ¿no? siento que nos arriesgamos más a que salga un desastre o que algo salga mal a mí me pasa mucho a la hora de dibujar yo soy pésima dibujando pero en algún momento me he defendido y yo siempre empezaba dibujando el ojo y después dibujaba el cuerpo entonces nunca hice el circulito y la... no, no, no el ojo le dibujaba la cara y después el cuerpo y aprendí a dibujar así y siempre me dijeron no, así no se dibuja y así siempre vas a dibujar mal y no avancé en el dibujo porque la verdad es que soy vaga por algún motivo y así en otras cosas artísticas aprender a tocar un instrumento es por ejemplo me encanta me lo amo lo disfruto todo el artículo lo disfruto mucho pero me da paja a la larga en la escritura no me pasa y en la escritura la disfruto tanto que me ha arriesgado y han salido desastres cosas que es casi imposible arreglar a veces o siento yo pero realmente lo disfruto hacer volviendo a qué se puede y qué no se puede en Kitsune cambiamos de protagonista la historia está así que es una historia nueva son dos historias separadas pero a la vez una es consecuencia de otra creo que hasta funciona una segunda parte lo que pasa es que la primer parte son en Arial 12 y en A4 son 100 páginas y esta historia van por las 100 páginas también entonces sería como una novela de unas 200 páginas no es un buen número dentro de todo pero a la vez digo sí puedo hacer dos novelas pero a la vez digo no quiero siempre fui bastante me gusta decir rebelde pero en realidad la palabra es más cafetuda porque era como que generalmente estas cosas me salía natural no decir no se puede no se puede no se puede yo lo hago este en mi adolescencia y de alguna forma como que fue también mi estilo en algún punto en algún momento pero bueno me estoy yendo por las ramas a lo que voy es que cambia el personaje cambia el personaje cambia cambia la forma en como se lleva la historia cambia un montón de cosas es prácticamente otra historia pero porque yo voy siguiendo la historia en base al personaje y la forma en como venía escribiendo esta novela porque en cierta parte también se empezó a modificar mucho tuvo que cambiar antes simplemente escribía el capítulo corregía y trabajaba lo que había que trabajar esta parte esta nueva parte de la novela es diferente a algo que haya escrito en algún otro momento también yo me encuentro en otro momento y de alguna forma me pasó cuando escribí por primera vez Kitsune me está pasando ahora nuevamente por algún motivo escojo esta novela en estos momentos cuando yo escribí la primera parte o sea cuando yo escribí por primera vez Kitsune me sentía de una forma y necesitaba trabajar sin darme cuenta esto esto totalmente inconsciente yo estaba algo perdida algo como tratando de ubicar de encontrar mi centro en ese momento empecé a escribir esta novela encontré mi centro no por escribir la novela sino por cosas que me pasaron en la vida y esta novela de alguna forma era reflejo de lo que me estaba pasando de lo que me enojaba de lo que me molestaba de lo que me irritaba encontré mi centro encontré mi lugar y esto tuvo que ver con que en parte asenté una amistad con alguien con quien todavía tengo amistad que es mi amiga Lorena entonces por primera vez alguien me aceptaba como era bueno nada cosas de adolescente entonces esta protagonista de Kamato no me servía más como protagonista ¿no? y esto no lo pensé en ese momento esto yo me di cuenta de mucho más grande muchos años después esta protagonista ya no me servía para lo que necesitaba expresar para lo que necesitaba contar para lo que necesitaba descargar o para lo que necesitaba escribir vamos a decir acá podrían haber pasado dos cosas me podría haber bloqueado como me ha pasado con otras historias me podría haber bloqueado o lo que por suerte pasó que fue que la historia hizo me voy para allá ¿no? y yo creo que muchas veces a ver esto es una opinión personal pero creo que toda expresión en realidad es un reflejo de lo que nos está pasando en ese momento de lo que somos en ese momento es una necesidad o sea nosotros tenemos la necesidad seguramente muchos escritores acá están viendo este video tenemos la necesidad de escribir y creo que esa necesidad parte de algo que necesitamos descargar algo que necesitamos decir algo que necesitamos expresar aunque escribamos una historia que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros guárdenla en un cajón un año leanla un año después y van a decir soy yo ¿no? y justamente a mí me pasaba que como regla principal porque cuando era adolescente me enojaba mucho esos autores que decían esta novela habla de mí este personaje soy yo me molestaba me irritaba estaba muy enojada con muchas cosas cuando era adolescente entonces mi regla principal era yo no estoy en ninguna historia en ninguna historia a hablar de algo que me haya pasado en ninguna historia a hablar de mí nada fuera fuera totalmente yo inevitablemente obviamente cuando era chica no lo veía así o que soy más grande digo ¿cómo escribís una historia donde vos no estés si la historia la escribís vos? ¿no? ¿y cuál sería el sentido de hacer arte y de expresar algo si no fuera expresarte decir algo tuyo? ¿por qué? ¿no? ¿cómo? bueno por eso bueno me iba a desviar otra vez ajá me atajé a tiempo no me desvié vamos a margarse entonces ¿qué pasó? cambié de personaje se dio justo o mi cabeza de alguna forma me llevó ahí la verdad es que no sé pero sé que algo hubo que me hizo cambiar de personaje un personaje diferente a un personaje que hablaba de otra situación en la que me encontraba es un poco personal así que no me voy a explayar mucho pero bueno justamente es lo que me pasó ahora nuevamente justamente es lo que me pasó ahora nuevamente mientras escribía esta novela como la novela fue cambiando y lo que se habla en estos capítulos lo que se dice en estos capítulos lo que se trabaja en estos capítulos tiene que ver obviamente mucho con el camino que voy transitando ahora y eso es inevitable y hoy como adulta después creo que también tiene que ver que haya estudiado psicología soy mucho más consciente de eso y algo muy importante es que no es que digo y acá estoy yo mírenme no, no es que me expongo de hecho no en algún momento sentí que me estaba exponiendo de hecho con otra novela me expuse demasiado y la corté dije no, no esto no puede pasar y no encontraba la forma de llevar la historia sin sentir que me está exponiendo entonces obviamente no es que estoy ay bueno esta es a Maris que no, no, no porque además tampoco me encontraría el sentido si habla de reflexiones que vivo si habla de preguntas que me hago si habla de de un montón de cosas que de hecho es como es parte de eso pero también también si yo lo hiciera solo desde mi punto de vista sería otra historia sería una historia que creo que incluso sería muy confusa ¿no? lo interesante lo que a mí me está estoy disfrutando mucho de esta nueva escritura de estos nuevos capítulos porque tengo que encontrar la forma de eso que quiero expresar o eso que necesito expresar hacerlo dentro de la historia y que no sea yo bueno hoy vamos a hablar de tales cosas y no porque ya no sería una novela sería como una autobiografía una cosa así entonces tengo que construir y al principio me costaba mucho construir me costaba horrores construir porque era como que tenía era muy claro lo que yo quería decir pero como lo llevo a la historia sin que sea una bajada de línea porque eso también me importa no es que quiero que esto sea esto es así y punto no es la idea de la novela no es mi idea jamás no siempre trato de decir que es mi opinión es mi forma y digo entonces bueno la forma que encontré es generalizar un poco abrir un poco disfrazar con la trabajar ¿no? así que bueno hay algunas cosas sobre las que todavía no me siento lista para hablar no me siento cómoda tampoco hablando y siento y siento que en la novela no se ven claramente pero si digo algo se va a ver y no quiero ahora y ahora si voy a ese tema que casi me desvío yo creo que si bien esto es algo que bueno estoy hablando y estoy súper consciente y abro esta puerta explicando esto en estos capítulos yo creo que esto siempre pasa en lo que escribimos y por eso me es muy importante que a la hora de opinar del texto del otro hacerlo de una forma respetuosa porque uno no está atacando un conjunto de letras que forman una escena uno está atacando la intimidad de esa persona uno está atacando esa persona el pensamiento de esa persona o el no pensamiento de esa persona o el pensamiento contrario porque a veces también hacemos esas cosas o sea inevitablemente está atacando una parte muy íntima de esa persona y por eso creo que es sumamente importante el ser respetuoso con el texto del otro con el texto con la pintura con lo que sea con la obra del otro porque nunca sabemos qué tanto del otro estamos tocando y lamentablemente hay mucha gente que ay bueno pero si no que no lo muestra pero para qué se expone para qué no nos cuesta nada ser respetuosos no nos cuesta nada elegir poder decir lo que queremos decir lo que queremos y yo creo que siempre hay una necesidad de expresar incluso sobre la obra del otro tenemos esa necesidad de decirle al otro lo que nos causó enojo tristeza alegría nos gustó no nos gustó tanta necesidad pero creo que no nos cuesta nada encontrar las palabras para que esa opinión nuestra sea una opinión constructiva o una opinión copada a simplemente tirar mierda y listo ojo sí es verdad a veces en realidad necesitamos dañar al otro necesitamos atacar al otro necesitamos darle ahí donde le duele porque nos está moviendo algo nos está generando algo que no nos gusta de lo cual no nos estamos haciendo cargo por eso atacamos la obra del otro ¿no? que es esto algo que constantemente traigo al taller y constantemente traigo a los vivos y a todo así que bueno nada en realidad este video era mostrarles cómo corregía la novela y es lo que menos hice pero prometo ahora otro día voy a hacer un video donde les muestro y les cuento cómo hago para corregir mi propio texto tuve que encontrar otra forma de corregir mis textos porque la historia cambió la forma estoy tratando dos temas que jamás traté en ninguna de mis historias que es lo emocional lo emocional en el sentido que un personaje quiere a otro personaje y se lo dice como que todo muy dulce muy rosa y digo ¿qué me pasó? yo soy más de lo oscuro de la fantasía oscura y también todo el tema de reflexiones de charlas pero no siempre hago alguna reflexión interior pequeñita y ahora ya son más reflexiones entre dos personajes en interacción no en soledad como suelo suelo trabajar generalmente se despierte una reflexión pequeña o corta en base a la escena que parte de mi pregunta de ¿en este mundo qué cree? ¿qué pasa? sí así que bueno quería compartir esto quería hablarles un poco de esto que quería mostrarles cómo corregía pero bueno se quedarán con las ganas yo también me quedo con las ganas así que nos estamos viendo en otro vivo en otro video y bueno como siempre gracias por acompañarme ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa?